Nos vamos con ese número musical, dice Ahora La danza del coyote Que se reviente la pista, papi Vamos a bailar, dice Después de este número Viene el sonido El inglesito Romel León A ver que dice, que dice, bailamos Vamos a bailar rocumbia La danza del coyote Vienen los sabores Vamos a bailar Vamos a gozar Que baile, que goce, que goce, que baile Que bailen los cruces, dinero Ese José Que bonita los cruces Oye La danza del coyote Lo nuevo Venga para el joven Si señor Hasta tu loquita la bella Dice Porque muchos Barrios No nos quieren Pero eso No nos interesa Porque somos Malditos cafeteros Cabiezos Camacos locos De la 22 La pura chigonería Por la naturaleza Ese Vickies Junior Anthony Chusa Ese güero Ese chacal Ese tigresas Dice para tigresas Brandon Pistol A suami Y toda la maldita raza Y que me faltaron Toda la maldita raza loca Redback Y jersey Elizabeth Y jersey Siempre para siempre Dice Solo una música Dice Sonido Pasión latino Que bonita pista Esa noche Hoy con sonido Pasión latino Dice Tlapa Guerrero Me dio nacer Lulmi Crecer Soy Pabé Esa noche Te apoyaré Letras Organización Pabé Svivi Betos Vidal Marquitos Vique Dice Mandido S. Gaspari Daine Atena Pozole Yeli Azul Güerita Godínez La organización Pabé Dice Y todos los dipelderos Diego Marquitos Pabé Pasionazo Perrón Oye Pasión latino Venga para la mera Mera Cámara Chambera Dice Dice Que culpa Tiene la mota De haber nacido En el campo Dice Que culpa Tiene La raza loca De haber crecido De tanto Abiesos Dice Santo Domingo A tuya tempa Venga Echa en el sabor Dice Solo la música Como dice Todo el santo Domingo A tuya tempa Ese güero Yusa Cachorro Huervo Cachetes Jordan Tris Cary Platoso Marano Neuer Alita Dice Dice S. Govenencio Chiquitrón Flaco Quilo Liga Travieso Barrio Maldito Santo Domingo Toya tempa Chichayor Pacionazo Ferrón Oye Se ve la cumbia Ya sale Licenciado